Convoy y JT Salimos un domingo hacia la isla Pa' ver un concierto de una tal Celcia Un chiringuito hippie con Jaime Mora Pidieron todos cervezas y yo Coca-Cola No me encontraba bien, lidiaba con una puta resaca El día anterior salió a reventar Me tumbaron cinco cervezas JT andaba despistado, contemplaba solo la orilla Al empezar el concierto no paraba de sacar fotos para los social media Chupaba caña tras caña No sabía lo que le esperaba a la vuelta Verano Domingo de verano Verano Domingo de verano Verano Domingo de verano Verano Domingo de verano Levantamos campamento Al llegar al sitio eso parecía El GPS me iba mal JT se quejaba porque al móvil la wifi no le ponía Ahora viene un despiste JT vio la muerte Un coche casi nos lleva por delante Verano Domingo de verano Verano Domingo de verano Verano Domingo de verano Verano Domingo de 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 verano Gracias.